Varias capturas hacen parte del accionar policial realizado durante esta última semana en el distrito número 13. Dentro de los operativos adelantados se encuentra la captura de cuatro individuos en el municipio de La Unión, al parecer pertenecientes a un grupo delincuencial de la ciudad de Medellín. A los cuales se le halla en su poder una pistola calibre 9 milímetros con un probador para la misma con 10 cartuchos, aproximadamente 230 dosis de bazuco, 200 dosis de clorhidrato de cocaína, 5 tarros de una droga sintética llamada popper, aproximadamente 50 dosis de una droga sintética llamada tusi, aproximadamente 7 libras de marihuana y 184 cigarrillos de marihuana listos para su distribución. Son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. Este golpe en el municipio de La Unión lo que demuestra es que la institucionalidad no para en cuanto a atacar el crimen se llama, por consiguiente factor fundamental para estos casos es la denuncia por parte de la ciudadanía para no permitir que estas personas que se lucran de este negocio criminal sigan envenenando a nuestros niños, niñas y adolescentes en la jurisdicción del distrito. De igual forma se refirió a los operativos realizados en los demás municipios que hacen parte del distrito de policía Sonzón. En el municipio de Sonzón podemos destacar la captura de cinco personas por el delito de violencia intrafamiliar a través de órdenes judiciales. Estas personas son capturadas y puestas a disposición de autoridad competente. Hoy todas se encuentran recluidas en el centro penitenciario del municipio de Sonzón. En el municipio de Nariño podemos destacar una captura por el delito de lesiones personales. El capitán Suaza destaca el buen comportamiento por parte de la ciudadanía durante esta última semana. No hemos tenido incidentes que lamentar. Ahorita se nos acerca un puente festivo. Esperamos a través de la prevención en el servicio de policía poder garantizar que los habitantes del municipio de Sonzón y del resto de la jurisdicción puedan pasar una festividad en este puente que se nos acerca de una manera tranquila. La idea es en estos fines de semana con festividades digamos acá en el municipio de Sonzón que tenemos el altar de San Isidro durante el transcurso del puente festivo es incrementar los controles para de manera preventiva tratar de que esta festividad se lleve dentro de la normalidad sin que se nos presenten riñas, sin que se nos presenten situaciones que afecten la convivencia y seguridad ciudadana.